Antes que nada voy a decir que voy a explicar que yo soy autista y que voy a contar las cosas como las veo siendo autistas y voy a decir la sinceridad Asperger, aunque os moleste, o sea, así que toda la gente que no me entienda, haya cual. Pero yo tengo claro que el 80% de la sociedad es gilipollas. El 80% de la sociedad, esto me quedó claro cuando lo de esto, porque si vas a algo que te podía matar y la gente sigue haciendo, y médicos, ojo, médicos y enfermeros, gente con carrera, recomiendan algo que no evita que te contagies y que te puede crear un ictus. Pero bueno, entonces estamos en una sociedad agilipollada que hace cosas estúpidas. Y hoy voy a hablar de los ciclistas en carretera. ¡Suscríbete al canal! Antes que nada explicaré que yo hago este vídeo a favor de los ciclistas. Y no es delito de odio, ni que odie a los ciclistas, no. Pero que les llame gilipollas. A ver, hay montes, hay cientos de montes, hay caminos vecinales. Y bueno, en León igual le están sin asfaltar, pero puedes coger una mountain bike. Y además, qué precioso ir por un camino de montaña, respirar el aire puro bajo los árboles, ver verdes praderas. Y en el País Vasco tienes... Los caminos que van hasta los caseríos están asfaltados. Pues hay todavía quién se empeña en ir por la carretera. Y viene el director general de tráfico, Pera Navarro, que para mí es un idiota de manual, que no debe tener ni el carnet de conducir porque este señor yo creo que no se ha leído ni el código de circulación porque de tráfico, colocado a dedo por allí, un manda más. Vamos a ver, Pera Navarro, si colocas a dos vehículos que van a diferente velocidad, vas a crear un accidente de tráfico. Pero esto es como si se pones un tren talgo en la vía del AVE. Pero para esto no hace falta que sea autista. Con ser una persona normal yo creo que no somos muy inteligentes. Pues qué pasa si metes un ciclista en una carretera donde va un coche a 90 por hora, o un camión, pues que dices, voy a matar al ciclista. Pero ni yo, no, Pera Navarro. Pera Navarro porque es mala persona o porque es subnorma. Y estoy hablando de Pera Navarro, pues hablo de la EGT de todos los años. El gobierno de España, ¿por quién está regido? Igual que todos los gobiernos del mundo, por gilipollas y malas personas. Entonces hace una norma la EGT que el ciclista tiene prioridad, prioridad ni leches, para morir. Y luego hay gente todavía que compra, esta teoría es que yo tengo prioridad y me tienes que adelantar. A ver, nadie quiere matar a un ciclista. Pero joder, te cae... En un segundo, te pones a cambiar la canción del CD o la radio que se te escucha mal. Que podían poner... Mira que has resintonizado todas las televisiones, tres o cuatro veces todos los canales. Y las emisiones grandes de radio podían resintonizarlas todas para tener todas la misma cadena que emite... O onda cero, yo qué sé, o cadena cero. En todas las provincias, en el mismo dial. Podían haberlo hecho para evitar accidentes de tráfico. Pero como son todo el mundo gilipollas, pues a nadie se le ha ocurrido pensar esto, ¿no? Bueno, entonces te cambias de sitio, de provincia. Vas de Vizcaya a Castro Rudial de Secantaria, te cambia el dial. Entonces, en 15 segundos... Coño, que te has distraído para cambiar o tocar el CD, te ha aparecido un ciclista que no le has visto y te le llevas por delante. Porque en 15 o menos segundos, el coche avanza un montón de espacio. Pero no vamos a ir a 10 por hora los conductores de coches porque vaya un ciclista por la mitad de la carretera haciendo deporte porque Pera Navarro le ha dicho que tienen prioridad. Bueno, yo pienso que es lo mismo de los alpinistas y los barraquistas. Que se mató uno haciendo gilipollas subiendo al Everest y se cayó por el barranco. Digo, ¿qué cojones te mandó subir ahí? Esto lo podría hacer un chiste, un humorista, estos que hacen humor, pero yo lo voy a decir en serio. Digo, si te mueres porque te caes en un barranco es porque eres gilipollas. Porque anda, que no hay deportes que hacer. Pero bueno, si a ti te gusta subirte a un barranco y te caes y te matas, pues nadie tiene la culpa. Pues lo mismo le diría a los ciclistas. Que tenéis campos, verdes, caminos, montañas, sitios sin tráfico y joder, vais todos por la carretera donde más tráfico hay. Luego hay que, ¿a qué lado menos vale otro trapléjico en silla de ruedas porque la atropelló? Digo, ¿qué cojones haber ido por otro camino? Pero ¿cómo se le ocurre a la Dirección General de Tráfico mezclar ciclistas? Es como si mezclas un talgo con una alta velocidad, un cercanías. Y digo, ¿qué? ¿no se le ocurre? Bueno, no voy a dar ideas porque Oscar Puente tampoco es muy inteligente y muy para allá. Mañana mezcla, porque tienen diferente ancho de vía, ¿no? Pero si no hay, igual ponen los cercanías, el tren de alta velocidad y el primer... A ver que vengas y lleva el talgo por delante, ¿no? Pues esto es lo que ocurre todos los días en la carretera durante 20 años. Sé que mueren muchos ciclistas. Digo, joder, no seas gilipollas. Vete a andar por mitad del campo, mitad del moto, por el camino vecinal. Que tienes caminos y calles asfaltadas donde no correrías ningún riesgo para tu vida y tu integridad. Y vas a por la carretera a respirar humo de los coches. Yo no sé qué cojones ve un ciclista en la carretera. Con lo bonito que es ir por el campo. Pero bueno, encima, para creer la mentalidad ciclista, no te voy a decir el 70%, porque no he hecho un sondeo, de verdad. Pero el 70% de los mayots son negros. O sea, la peor forma de verte a ti en carretera es que vayas vestido de negro. Pero todos... No, hay a verde fosforito y hay algunos a un color, pero casi todos los mayots y culots y ciclistas, negros. Digo, ponte un casco verde fosforito o rosa fosforito, algo que se te vea, joder. Porque encima, que voy yo a otra velocidad, a 90, tú vas a 30, se me cayó algo, una mujer que te lleva al niño de atrás y de repente, yo qué sé, se distrae. Mira, en ese momento das una curva en la carretera o no sé qué, avanzas un tramo y de repente te aparece un señor de estos ciclistas haciendo deporte y te le llevas por delante porque no te da tiempo a frenar. No es que nadie quiera atropellar a los ciclistas y mandarlos para el otro barrio. Que anda el disgusto que se llevará la mujer, que de repente el niño no sé qué se ha girado para atrás y en un giro de cabeza le aparece un señor haciendo deporte delante y no le ha dado tiempo a frenar y se lo lleva por delante. Porque otra cosa es que todavía pudieras adelantarle, pero es que se meten en las carreteras de montaña más estrechas en las que no tienen que hacer y encima a veces de dos en dos en paralelo circulando, ocupando. Entonces le quieres esquivar y no te lo puedes y te lo llevas y te lo arrollas porque te viene otro coche por delante o un camión de frente y no te vas a matar tú con él. Y no te da tiempo a frenar, es que no, no es que nadie quiera atropellar a un ciclista y metarlo. Pero bueno, es que, digo, coño, por lo menos lleva un mayor reflectante. Si no quieres ir por el campo, joder, anda que no hay gimnasios, bicicletas estáticas, hay caminos vecinales, hay carriles bici, que yo por cierto he visto a ciclistas, carril bici aquí al lado y él por la puta me dio la carretera jodiendo todo el tráfico. Pero como no tiene ninguna obligación de usar el carril bici, digo, ¿para qué cojones se gastaron tantos millones en el ayuntamiento a hacer un carril bici? Y luego vas por donde te salen los cojones y por donde te da la gana, que por cierto se saltan los semáforos en rojo y nadie les multa. A ver, que no todos los ciclistas son iguales, yo lo comprendo, que habrá gente inteligente, pero no es muy inteligente hacer lo que estoy diciendo yo y cuando tu vida puede irse por delante. Muy buenos días. Estamos viendo, es tan increíble como temerario. Son ciclistas circulando en dirección contraria, atravesando un carril de aceleración, saltándose la raya continua. Insistimos, en dirección contraria por una carretera de doble carril, lo ha captado la DFT, pero ocurre cada día en Tenerife. Un peligro. La infracción es clara, prohibido circular en sentido contrario, una situación que se vive a menudo en esta autovía de Tenerife. Vas en sentido contrario de la marcha, de la circulación. Sí. Reconoces que es una infracción, ¿no?, lo que estamos viendo. Pero es que no hay otra manera. Todos los días continuamente lo puedes ver. Tienen que circular en sentido contrario porque no hay ningún paso habilitado. Lo hacen porque en el carril contrario no hay un arcén lo suficientemente seguro para ellos. Allí es que no hay acera, sino claramente iría en sentido de la marcha. Otros ciclistas porque sí le tienen miedo al tráfico y en este caso circulan por las aceras. Algo que también está prohibido, pero lo prefieren asumiendo el riesgo que supone cruzar el carril de aceleración e ir en contra de la marcha. Tienen que las motos están muy locos, pero tela, ¿es los ciclistas? Mira, tío, es que te hubiera dado un Quiranieves, tío. Vamos, tiraba a todos los ciclistas. Una moto de cara y ¿qué hace? Una moto de cara a un coche. Yo aceleró a fondo, tú. Mira, mira, mira. Tiene un lugar lentoso, ¿eh? Sí, mira, mira y no se ve la culpa, tío. No se ve si viene un coche y ya está. Están chalaos, tío. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.